Estamos en el Museo Legends de Madrid, en los cielos de Madrid, donde junto a MAU se han juntado para celebrar la fiesta del fútbol. Aquí se han unido con los aficionados para ver el Fútbol Club Barcelona Real Madrid. Sí, he venido a oírlo con unos amigos. Está siendo increíble. Está jugando muy bien el Barça, la verdad. Es una locura porque está atacando muy bien. Sí que la verdad que han hecho algún fallito, pero está siendo una pasada por su parte. Bueno, del Madrid, ¿cuál es tu jugador favorita? A Tenea me encanta. Ese descaro y ese regate que tiene es increíble, de verdad. Y bueno, todos tenemos ahí en el corazón a Olga también por todo lo que ha hecho, pero bueno. Y Misa, es que vamos, nos ha salvado ahora un poco. Lola Gallardo, hombre. Lola, que es amiga mía. Pues yo creo que Tere Avelleira. Está un poquito como desprestigiada, pero para mí es de las mejores del equipo. Misa, a mí a Tenea. Bueno, es que al final, cuando te gusta el fútbol, tienes que reconocer. O sea, Aitana es una gran jugadora y se lo merece y lo ha trabajado muchísimo. Yo creo que hay grandísimas jugadoras que han estado en el Barça. Aitana, Alexia, Jenny. Vamos, o sea, es que creo que es una generación increíble de fútbol femenino y yo creo que hay que reconocerlo. Vean, se lo merece. La verdad que se lo merece. Pues la verdad es que independientemente del equipo que sea, si es española y juega la selección española y es tan buena jugadora, porque no hace falta ser del Barça para saber que es buena jugadora, yo me alegré y me emocioné con el discurso. Y después de venir de Alexia, de un Mundial tan complicado, pues me alegré un montón, la verdad. A mí ella me flipa. Aunque no sea del Barça, pero a mí ella me flipa. O sea, tiene un juego que es que se come a todas. O sea, es que es ella contra 20. Me parece flipante. Yo, aparte de ella, es que mi favorita, aunque sea del Madrid, mi futbolista favorita es Alexia Putellas. Es que me parece una burrada, tanto una como la otra. O sea, ha hecho una jugada antes que ha dejado tumbada a una jugadora. O sea, ha sido increíble. No sé, me parece... El balón de oro femenino me parece más justo que el masculino. Mucho más, además. Pues muy bien y muy en auge. A ver, después del Mundial y de todo lo que pasa en el Mundial, tenía miedo que se viniera como para abajo, pero es verdad que a tope con el fútbol femenino y cada vez hay más niños y niñas pequeñas que van a ver al fútbol, que es algo que al principio no pasaba. Y que creo que hay que voltear a verles y que al final esto es fútbol también. O sea, no es de hombres o de mujeres, es fútbol. Y yo creo que el fútbol es para todos al final. A mí el fútbol femenino me parece una pasada. O sea, a mí, por ejemplo, me estoy animando a ver un montón de partidos. Mis amigas también, sin que yo les dijese nada. Y eso es como, guau, si yo les veo que lo están diciendo es porque realmente está evolucionando. Pues me encantaría que siguiesen apoyándolas y que, por supuesto, las patrocinen y que se sientan que la gente también está con ellas. Pues yo creo que igualdad. Igualdad para fútbol femenino y fútbol masculino. Sí, la verdad que sí, porque finalgado el masculino a veces el Madrid-Barça es como siempre lo mismo y el femenino es otra cosa totalmente distinta.